En Alemania se llevaron a cabo las elecciones legislativas que buscaban dar a conocer al sucesor de la canciller Angela Merkel, quien estuvo en el poder por 16 años, lo que conlleva el fin de una era. Las elecciones fueron bastante reñidas y Olaf Scholz, representante de los socialdemócratas del SPD y Armin Laschet de la alianza conservadora CDU-CSU, todavía no saben quién es el ganador. Esto se debe especialmente a la estrecha y baja diferencia entre ambos partidos, pues Scholz, quien por el momento es el ganador, obtuvo el 25,7% y su principal rival Laschet el 24,1%. Por su parte los verdes obtuvieron el 14,8% de los votos, los liberales el 11,5%, la ultraderecha AFD el 10,3% y la izquierda con un 4,9%. Tras un referéndum, el 64% de los suicios que asistieron a las urnas votaron por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Con estos resultados además las parejas podrán adoptar y tener acceso a la reproducción asistida. Esto se da luego de 8 años de debates que finalizaron con las votaciones populares. La mayoría de partidos políticos apoyaron la decisión y los únicos que se opusieron fueron los del partido de derecha radical UDC. También rechazaron los resultados algunos grupos religiosos. Con esto Suiza es el país número 30 en el mundo en apoyar al matrimonio igualitario y en dar un paso en la adopción homoparental. Por su parte en Europa Occidental son pocos los países que no han aprobado esta unión, entre ellos está Italia, Grecia y Lichtensegui. Pese a que inicialmente se había dicho que Islandia se convirtió en el sexto país del mundo y el primero de Europa en tener la mayoría de mujeres en el parlamento, luego de un recuento de votos se determinó que los hombres siguen siendo más. Con los nuevos resultados se determinó que hay modificaciones en una de las seis circunscripciones del país y además tres mujeres que inicialmente habían obtenido el escaño lo perdieron, por lo que ahora son 30 y no 33 las diputadas. Hasta el momento ningún país europeo ha superado el 50% de la representación de las mujeres en el parlamento y el país que tenía la cifra más alta era Suecia con un 47%. Con los nuevos resultados en Islandia, las mujeres representan el 47,6% que a pesar de todo es una cifra bastante alta. Por su parte, la Organización Democrática Internacional AIDIA informó que muchos de los partidos tienen una cuota mínima de mujeres entre sus candidatos, esto especialmente porque en el país no hay reglamentación sobre el porcentaje de mujeres que deben tener. Algunos de los médicos de Estados Unidos han denunciado que las nuevas leyes antiabortos que están rigiendo en algunos estados ponen en riesgo la vida de las mujeres. De acuerdo a las nuevas leyes que han causado cierta polémica, ya no estará permitido interrumpir un embarazo después de las seis semanas de gestación, esto sin importar si es producto de una violación o de incesto. Esta iniciativa comenzó en Texas y recientemente en la Florida han decidido implementar una regulación similar. Algunos médicos han expresado que el peligro de esto es que las mujeres que hayan excedido el tiempo reglamentario de las seis semanas decidan realizar sus abortos en centros no especializados o incluso ellas mismas, lo que pondría en riesgo sus vidas. Al respecto, la Universidad de Colorado realizó un estudio que reveló que leyes como estas pueden incrementar hasta en un 21% las muertes relacionadas con el embarazo. Además, según la propuesta de esta nueva ley, en Texas las personas que denuncien a médicos que practiquen abortos fuera del tiempo permitido podrían recibir una recompensa de hasta 10 mil dólares. Para Express News informó Luisa Fernanda de la Bautista Cruz.